Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo más en el que hoy vamos a hablar sobre fondos de inversión ya que el otro día hice una publicación en mi perfil de Instagram y muchos de vosotros os sentéis interesados en saber cómo hacía este tipo de inversión así que como siempre voy a contar mi experiencia personal pero para nada es una recomendación de inversión en el vídeo de hoy quiero mostraros cómo invertí antes, por qué me he declinado solamente con los fondos de inversión en qué plataforma lo hago y por qué fondo de inversión me he decantado así que nada por si no me conoces soy Juan Góngora y vamos con el vídeo de hoy Comentar que entre 2015 y 2017 estuve haciendo diferentes formaciones para invertir en acciones individuales lo hice tanto como con José Antonio Madrigal que antes se llamaba la plataforma de tortugas hispánicas y a día de hoy se llama Eurekes vuelvo a repetir que no es una recomendación simplemente que yo lo hice con él, me fui a UIM y aprendí bastante también hice una formación también con Eloy RC de Visionarios Bolsa que también me fue bastante bien y aprendí muchísimo y tiene un buen respaldo durante todos los meses que estás con ello en este curso tengo que decir que las dos formaciones son bastante similares ya que se basan en comprar en máximos históricos y poner un stop loss para reducir pérdidas en el caso de que la operativa no salga como tú esperabas invertía gracias a, bueno gracias no, sino a través de Deep Broker, un broker portugués en el que también es bastante bueno pero yo solo lo conozco hasta 2020, vale a partir de 2020 ya no he operado con él así que no sé cómo está a día de hoy y es que como la forma que me enseñaron a invertir en acciones individuales para mí era como un segundo trabajo tiene que estar todos los días estudiando muchísimo cada empresa cómo evolucionaban los gráficos y cuándo era el momento exacto para entrar como digo era como un segundo trabajo y además me generaba muchísimo estrés esto acompañado a un trabajo que ya me gestionaba muchísimo ya necesitaba mucho de mi tiempo para mí era inviable continuar en el paso del tiempo con este tipo de estrategia y por no hablar del control de las emociones cuando hay cambios significativos en el mercado da igual que ganes o que pierdas al final el controlarte, el sentirte bien indiferentemente con lo que pasa en el mercado creo que es lo más complicado para todos así que después de varios años invirtiendo, la mayoría de ellos con resultados positivos llegué a la conclusión de que tenía los mismos resultados que tenía la mayoría realmente no sabía con exactitud por qué una empresa subía o bajaba sintiendo frustración e incertidumbre constante ya que no era gracias a mi operativa sino que me había encontrado en unos buenos años de mercado y era por eso por el que estaba sintiendo o que estaba recibiendo una buena tanto por ciento de ganancias lo que me llevó a cambiar de estrategia a una más conservadora al menos como yo lo tengo es totalmente pasivo y casi siempre vas a obtener resultados positivos si tienes una visión muy a largo plazo me decanté por MyInvestor ya que me gustó mucho su plataforma pero también tienes otras variantes como puede ser por ejemplo Indexa Capital elegí un fondo indexado tranquilo más o menos que fuera el MSCI World que me gusta porque tiene la mayoría de su portafolio en Estados Unidos más bien replica ese 60% o 65% está replicando al SP500 que cuando antes estaba invirtiendo en acciones individuales siempre invertía en Estados Unidos entonces me siento cómodo porque bueno ya conozco bastante el mercado y sé que la evolución del tiempo va a ser siempre positivo o al menos lo que se espera de ellas yo siempre invertía antes en el Nasdaq con el SP500 y ahora vamos a ir a la web de MyInvestor vamos a ver diferentes fondos y los resultados que he tenido yo en las dos cuentas que tengo en los últimos 18 meses para que entendáis un poco la estrategia que yo utilizo ahora mismo es lanzar una orden de mi banco a MyInvestor este neobanco y una orden que tengo dentro de MyInvestor para comprar un fondo indexado así lo convertimos en una operativa, en una inversión totalmente pasiva algo importante que tenéis que saber es que también vamos a contar con la ayuda del interés compuesto esto quiere decir que además del aporte que nosotros vayamos a hacer todos los meses como vosotros decidáis también los beneficios que estamos obteniendo también se van a ir reinvirtiendo si tenemos una visión muy largo plazista 10, 15, 20 años esto va a hacer que tengamos muchos mejores resultados a lo largo del tiempo pero quizás os preguntaréis por qué invierto en fondos indexados y no todo mi capital en inmobiliario ya que este canal se trata de eso yo soy enamorado del inmobiliario y evidentemente pues podéis pensar pero creo que también hay que diversificar un poco lo que me gusta más del inmobiliario es que por ejemplo para comprar un inmueble de 60.000 euros solo necesitas poner en tu bolsillo unos 15.000 aproximadamente o sea que si hacemos la cuenta sobre estos 15.000 que tú has aportado quizás anualmente puedas recibir un 30% de beneficio mientras que con los fondos indexados solo vas a obtener el beneficio del aporte económico que tú puedas hacer vas a tener mejor resultado bajo mi punto de vista en el sector inmobiliario pero bueno también es un aporte que vas haciendo aquí lo tengo también como un ahorro digamos por así decirlo que además me va generando intereses por eso es la forma un poco de tener un poco diversificado aunque para mí el 80% lo tengo en inmobiliario quizás un 10% nada más en fondos indexados muy bien pues ya estamos aquí en MyInvestor esto sería para hacerse cliente directamente y esto es muy importante que tengáis en cuenta MyInvestor Banco S.A. está adherido al fondo de garantías de depósito en España de entidades de crédito el fondo se garantiza de los depósitos de dinero hasta 100.000 euros por titular y por entidad entonces sí o sí tiene que tenerlo siempre un broker hipotecario o una entidad bancaria si no pues tendréis un problema el día de mañana en el que podrían cerrar quebrar y perder todo vuestro dinero con MyInvestor no solamente podéis contratar un fondo indexado también tenéis más opciones ¿vale? desde disfrutar nuestra cuenta remunerada al 2% TAE aquí podéis ver diferentes opciones tenéis también tarjetas de crédito podéis contratar una hipoteca con ellos incluso también podéis hacer inversión inmobiliaria con ellos con Urbanitae pero yo para aportar un valor o una cantidad económica en Urbanitae y que no puedas financiarte con el banco no puedas tener una hipoteca para ello para mí no tiene tanto sentido yo prefiero invertir 10.000, 15.000, 20.000 euros en comprar un inmueble que sea mío y evidentemente gestionarlo yo y obtener mejores resultados ¿vale? pero está ahí podéis invertir quizá 300, 500, 1000 euros y estáis invirtiendo también inmobiliario también tiene esa opción ¿vale? esto ya es cuestión de cada uno que le eche un vistazo aquí para todo lo que podéis hacer con esta plataforma y los beneficios que podéis sostener yo no me voy a dedicar a explicaros todo porque no tendría sentido ¿vale? pero aquí también podéis ver otras diferentes carteras con rentabilidades todo lo que podéis encontrar aquí podéis haceros clientes ¿vale? tenéis que seguir unos sencillos pasos y rellenar un formulario para saber qué tipo de inversor eres si eres más agresivo si eres más conservador al final pongas lo que pongas vas a poder acceder a toda la formación que tiene a todas las carteras indexadas a todos los fondos de inversión ¿vale? da igual lo que pongáis porque al final ellos quieren solamente clientes que a lo que vamos así que nada vamos directamente ya a mi cuenta bueno esto ya es mi cuenta aquí tenéis todo lo que podéis contratar con ellos como he comentado pues cuentas, tarjetas, inversión, financiación estamos aquí en la principal que es posición global y yo tengo esta cantidad en total ¿de acuerdo? pero en dos cuentas como he dicho antes recuerdo que yo no hago nada para tener esto simplemente todo es totalmente pasivo y solamente lo estoy bicheando para mostrarlo y poco más no tengo que hacer absolutamente nada tengo dos cuentas por la sencilla razón que tengo una para mí y otra para mi hija ¿vale? aquí podéis ver lo que tiene ella con todas las aportaciones que hemos hecho vamos a meternos un segundo vale ahí el bus es 4.000 euros que se ha ido poniendo con el paso del tiempo ha tenido una rentabilidad de casi un 11% y en total tiene 4.437,11 si vamos a la mía pues tenemos algo parecido he aportado 5.745 12,50% de rentabilidad y en total tengo 6.463 si seguimos por aquí pues como he comentado antes puedes invertir crowdfunding con Urbanitae ¿vale? aquí sería vincular y hacerlo y si damos aquí pues contratar más acciones ¿vale? todo lo que podéis contratar por aquí fondos de inversión carteras planes de pensiones también tiene acciones 7F muy bien capital riesgo y fondos indesados vamos a ver fondos indesados y cómo sería exactamente aquí si te sabes ya el nombre puedes ponerlo directamente o el código digamos que tiene cada uno buscar por fondos o podéis buscar por fondos destacados por ejemplo si ponemos MSCI MSCI World ok y le damos a buscar pero también filtrar y o poner primero mayor rentabilidad ordenar por de alfabético mayor riesgo menos riesgo ¿vale? cada uno como quiera yo tengo este el que yo tengo es este de Fidelity que como veis pues bueno tiene muy buenos resultados en un año ha hecho un 16% en el 2023 en los tres últimos años de media ha tenido un 10,56 y en los últimos cinco de media un 12,71 en lo que va de año que es hoy 17 de enero pues solamente tiene un 0,9% o sea que no tiene nada no tiene sentido ¿vale? y podéis ver más que tiene ¿vale? podéis contratar el que queráis tiene pues bueno muy reconocidos como Amundi también Fidelity muy conocido también y seguimos bajando tiene más de Fidelity Amundi y bueno en fin tiene muchísimos más que podéis seguir y aquí podemos ver resumen de mis fondos ¿vale? podemos verlo todo absolutamente del fondo hay que tener voy a ampliarlo un poco más para que se vea mejor está compuesto por acciones al 96% de las cuales en Estados Unidos como he comentado antes tiene casi el 70% lo que hace el 70% de Estados Unidos es que replica el SP500 ¿vale? los demás los demás países pues tiene Japón Reino Unido Canadá Suiza Francia Alemania Australia Holanda y Dinamarca y luego también para aquí para que podáis verlo pues pues en América tiene más del 70% y en Asia en 9% y esos son los más importantes luego aquí tienes también por Europa como podéis ir viendo en que invierte sectores de renta variable y tiene ese resumen completo de todo donde invierten ¿vale? las principales acciones que lo compone pues Apple Microsoft Amazon Nvidia Google Facebook aquí está Google otra vez también Tesla son las principales acciones que lo componen este fondo de inversión donde yo invierto aquí podemos ver la gráfica de las aportaciones que yo he ido haciendo vamos desde el inicio lo que pasa es que se ve muy poco se ve muy pequeño la rentabilidad real o total desde que inicie eso es el 11,74% empecé el 6 de julio del 22 siempre he invertido 500 euros 250 para cada cuenta ¿vale? lo he hecho así durante todo el paso del tiempo como podéis ver nunca ha estado en negativo prácticamente nunca como podéis ver la barra azul es el beneficio o valor del mercado el valor del mercado mejor dicho ¿no? lo que tengo en cartera en ese momento prácticamente nunca ha estado por debajo salvo aquí que un pelín estaba en negativo luego ya se recuperó un poco volvió a bajar y ahora mismo está aquí que está con este resultado ¿vale? como he comentado un 11,74% esa es la evolución que ha tenido en este año y medio aproximadamente y ahora sí hemos llegado al final este ha sido todo el vídeo que quería hacer sobre cómo es mi inversión más pasiva totalmente delegada al 100% mejor dicho más que delegada automatizada al 100% eso sería lo correcto y por lo que bueno espero seguir así muchísimo tiempo más mi idea es no sacarlo nunca seguir así 15,20 años más y como he comentado sobre el interés compuesto pues que haga su evolución y que quizás si yo he aportado en 15 años me invento 40.000 en vez de solamente tener esos 40.000 pues quizás pueda tener 60.000 gracias a esta inversión y al interés compuesto por lo cual si tuviéramos 40.000 dentro de 15 años vamos a poder comprar muchas menos cosas y esa es la reflexión que quiero que quede claro en el día de hoy que necesitamos invertir ese dinero el dinero en el banco al final se va devaluando no es que tengamos menos es que podemos comprar menos cosas con el mismo dinero así que dentro de 15 años quizás voy a poder comprar lo mismo con 60 que hoy día con 40 pero si no tenemos esos 60 esos 40 se van a convertir en 25 reales o sea que tenéis esto claro y ese es mi mensaje el día de hoy que invirtáis de forma segura por supuesto todo el capital que tengáis y no dejéis apalancado en el banco que al final no hace nada así que nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en los siguientes vídeos un saludo y nos vemos en los siguientes vídeos y nos vemos en los siguientes vídeos